Hola amigos, bienvenidos a un nuevo especial de cocina de BurgerProtation Hoy vamos a dejar un poco de lado tanto las recomendaciones de hamburguesas de Buenos Aires como todo ese maravilloso cine de culto. Recibí muy buenos comentarios de aquel primer vídeo donde hacía las hamburguesas del Super Kid Box que había mostrado hace unas semanas atrás por lo tanto hoy dije voy a hacer mis propias hamburguesas hamburguesas caseras por eso vamos a ver qué sale esperemos no sea ninguna catástrofe ni película de terror pero manos a la obra y viajemos hacia la cocina bueno primero vamos a arrancar con las papas fritas esta vez no voy a hacer caseras sino que las crinkles de mccain que las acabo de conseguir son las que tienen varias de las mejores hamburgueserías de buenos aires siempre salen joya por eso vamos a ver qué onda acá en casa bueno esto es súper sencillo las papas a la sartén apenas entre 6-10 minutos depende qué tan doradas las quieran y ya listas para servirse para acompañar esa hamburguesa y la euforia de Skeletor bueno ahora vamos con los panes un poco de manteca para que estos se doren los van a girar tipo en círculos para que toda la superficie quede como la ven ahí bien doradita el pan este se dora bárbaro encima porque está buenísimo miren lo que es eso aquí tiene la salsita el aderezo que hice en base a mayonesa ketchup salsa tabasco y cebollita morada le vamos a poner a la base del pan para luego poner las hamburguesas cuando estén listas y si llega la hora de la verdad como el bueno de ash nos vamos preparando porque se viene esa hermosa carne para la plancha estamos listos compañeros y ahí van nomás los medallones muy lindos salieron no hace falta que queden perfectos son hamburguesas después de todo son de 110 gramos aproximadamente tiene muy linda pinta esta carne siempre con un poco de grasa para que salgan bien pero bien jugosas las salan a gusto como también le pueden poner un poco de pimienta que eso queda muy pero muy bien las dan vuelta a los aproximadamente dos minutos si se rompe no pasa nada después se acomoda todo van dando vuelta a cada medallón ahí ven como se formó esa costrita que queda tan rico le da esa crocancia hermosos medallones le vamos a poner doble queso cheddar milk out a cada uno de los medallones así en forma de estrellitas para que ocupen toda la hamburguesa y luego sea todo un festival de carne y queso para el disfrute de cada uno de ustedes dos minutos más aproximadamente y ya las podemos ir apilando para que luego sean parte de este hermoso bellísimo sándwich que ven acá me emociono tan solo de ver la belleza de hamburguesa que acabo de formar sin lugar a dudas me siento muy bien siento como el bueno de samuel l jackson en palo fiction cuando probaba esa cajuna burger pero si miren lo que son una belleza con las papitas atrás listo para probar esta animalada triple bueno acá está mi propia creación vamos a llamarla la cheese flotación es una triple cheeseburger unos medallones de 110 gramos aproximadamente envase de chorizo y roast beef tiene 6 tuple cheddar milk out este pancito brioche de coco que está buenísimo tiene un sabor dulzón que está bárbaro y un aderezo en base a ketchup mayonesa cebolla morada y salsa tabasco pero bueno vamos a probarla a ver qué onda salió esto pero tiene toda la pinta espectacular esta es la comida casera que quieren todos aguante estas hamburguesas la verdad me encantan muy fáciles de hacer y riquísimas las papitas como les decía son estas crincles de mccain que la verdad están bárbaras pero vamos a ver cómo salieron en casa crocantes sequitas espectaculares totalmente satisfecho con la cheese flotación orgulloso de mi creación la verdad que estoy completamente sorprendido con lo bien que quedó esta hamburguesa quizás la clave fue en ese blend que elegí tanto el bife de chorizo que es un corte sumamente magro le da un gran pero gran sabor es una carne muy sabrosa y por otra parte el roast beef que es un corte un poco más grasoso es lo que provoca que tenga esa jugosidad salieron medallones realmente ricos muy fáciles de hacer esto simplemente la carne picada si tienen picador en sus casas es ideal en mi caso no por lo tanto le pedís a tu carnicero de barrio que te pique los dos cortes a la vez y ahí armas ese blend haces una bolita la aplastas y listo a la plancha como vieron recién y la verdad queda muy pero muy bien es fundamental el cheddar milk out para mí y para la mayoría es uno de los mejores que se pueden conseguir acá se derrite muy fácil tiene un sabor bárbaro se fusiona y se derrite perfecto con la carne lo que hace que quede un sabor realmente espectacular suma muchísimo en mi caso que me gusta el picor que le da la salsa tabasco levanta mucho la hamburguesa en este caso se lo puse al aderezo como les decía antes y muy recomendados esos panes de cocú esos brioches muy dulzones muy ricos se la revancaron como decía anteriormente semejante animalada bestialidad hamburguesa pero bueno en términos generales la verdad que súper conforme con esta primera incursión en las hamburguesas caseras más que feliz si lo pude hacer yo también pueden hacerlo ustedes en casa es muy pero muy sencillo y la verdad que queda riquísimo varios de ustedes me preguntaron sobre los gin tonic que hice en varios episodios de Burger Protection de trasnoche luego de disfrutar de esas tremendas hamburguesas por eso me parece adecuado ya que hoy estamos con todo el tema de la cocina sumarle algo de coctelería y de paso les voy a enseñar a hacer un muy rico gin tonic fácil rápido y genial bueno que siga la fiesta manos a la obra o a la barra quien dice hacer un muy pero muy rico trago esto es muy sencillo estos son los ingredientes lo ideal sería que tengan unos gajitos de limón unas rodajitas de pepino fundamentales las bolitas de negro que ven ahí arriba le ponen dos onzas aproximadamente de gin me gusta muchísimo el que es marca bombay si no tienen el shiger ese no hay problema lo pueden hacer perfectamente a ojo pero bueno para esos vasitos que no son muy grandes dos onzas está perfecto ahí le meten las rodajitas de pepino tres cuatro eso es a gusto le agregan los gajitos de limón lo presionan un poco para que se mezcle el jugo de limón junto con el gin con el pepino y vaya tomando todo aroma y sabor a nuestro trago final son fundamentales las bolitas de enebro con tres está perfecto eso le acrecienta muchísimo el sabor al gin a todos los minerales que tiene ahí le ponen luego unos cubitos de hielo tres cuatro también a gusto para ir enfriando nuestro trago le damos una mezcladita para que se vayan combinando todos los sabores llenamos a tope con agua tónica en este caso uso una paso de los toros otra que me gusta muchísimo es un poco más top es la santaquina pero obvio esta es mucho más fácil de conseguir en cualquier supermercado lo mezclamos un poquito más y ya tenemos un trago genial o no esqueleto tan simple como eso acá tienen muy pero muy rico gin tonic es un trago que me gusta muchísimo súper fresco ideal para el verano también para el invierno para cuando sea me gusta mucho después de una comida fuerte aparte de una hamburguesa como esta tomarme un traguito de estos que la verdad es espectacular y de paso les enseño a ustedes cómo hacer este clásico trago que es realmente muy pero muy sencillo bueno amigos espero hayan disfrutado muchísimo este nuevo especial de cocina de Barger Plotation muy sencillo hacer estas hamburguesas anímense a hacer en casa pueden usar este blend cualquier otro prueben vayan a la carnicería pidan cortes siempre es importante que tenga un poco de grasa para que no salga seca pidan distintos cortes de carne a ver que sale prueben jueguen en la cocina que es todo muy sencillo fácil de hacer y salen hamburguesas realmente muy pero muy buenas muy similares o mejores de las que pueden pedir en cualquier hamburguesería amiga mi mayor consejo es ese diviértanse prueben inventen que de seguro algo copado les va a salir lo del gin tonic es mucho más sencillo obviamente hagan y disfruten de este trago que es para mi realmente espectacular como siempre les digo suscríbanse al canal compartan este vídeo con sus amigos dejen su like comenten que les gustaría ver a futuro en este canal que otras hamburguesas les gustaría que recomiende o que películas les gustan estos vídeos de cocina les gustaría que sea haciendo este tipo de vídeos para ir variando un poco con el contenido de este canal dejen todo lo que guste en los comentarios fue un enorme placer como cada semana y será hasta la próxima amigos salud gracias